Que es una mezcla como del folclor venezolano con un poquito de música clásica, con un poquito de la música también que se escucha como en Perú. Se llama Natalia, es dedicada a su hija, se la dedica a su hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wooow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!